¡Cali abajo! No, ya está como morada esa iguacita Está pidiendo sangre a Cristo ¡Cito viva! ¡Haga de pechoca! ¡Que se hagan! ¡Vean, también! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tire, no! ¡Parece, no! ¡Qué maderita! ¡Esto es bueno pues dice que a la coordinadora así y así ¡Jajajajajaja! Siga, siga, siga. 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 Siga, siga.